Vaya, a ver si mejora ahora con los auriculares. Súper bien, ¿qué tal ustedes? Sí, ahí te escuchamos re bien. ¿Cómo andás? Sí, por supuesto. Sí, sí. Exactamente, me gusta más Santi que suena menos católico. Totalmente. Hoy día... Qué grande, bien ahí. La verdad es que todavía os estoy escuchando con eco. No sé si lo podemos... Creo que es por el... A ver... ¿Vos me estás escuchando acá por Zoom? Sí. Ahora entiendo, te estoy escuchando por Zoom y por la radio, claro. Claro, exactamente. Bajar la radio ahí... Ya está, perfectamente. Discúlpame. No, todo bien. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Gracias por la presentación, un honor. Soy un freelance como tú, sin más. Solo que he tenido acceso a más oportunidades por aquí gracias a que mis viejos migraron. Pude formarme en una universidad española, más o menos buena, no tener una deuda porque es pública. Y eso me permitió luego contactar con empresas españolas y tal. Pero soy igual de periodista que los muchos periodistas paraguayos y comunicadores magníficos que hay, a los que admiro mucho. Así que, nada. Lo mío es un poco mezcla de suerte y del esfuerzo de mis padres más que otra cosa. Bueno, está. Pero bueno, estoy seguro que también es... Es muy importante ese talento que tenés para contar historias, ¿verdad? Te agradezco. Te sigo leyendo y la verdad, este... Es lindo leer, o sea, cuando te atrapan con la historia, hay que tener talento para eso. O sea, no es solamente juntar palabras, ¿verdad? O sea, contar una historia, hay toda una técnica detrás y, bueno, lo haces muy bien. Tal cual. Opino lo mismo de vosotros, ¿eh? Que este programa creo que se parece al que yo haría si tuviera la oportunidad. Gracias, Santi. Se agradece. Che, ¿y estás trabajando para algún medio local actualmente o no? Sí, yo colaboro habitualmente con el Surtidor, que la verdad que es entre los medios paraguayos que me gustan, pues es de los que más me gustan. Y tuve la oportunidad de colaborar con ellos desde antes de que fueran el Surtidor, cuando eran cultural, que era una revista ya. Y siempre he estado ahí, orgulloso para mí de poder participar en medios cooperativos paraguayos y estar más cerca de la comunidad en la que vivo, ¿no? Claro, claro, totalmente, totalmente. Che, ¿y cómo llegas a Paraguay? ¿Por qué la decisión de vivir acá? Claro, bueno, yo... Son dos preguntas, ¿no? Sí, la verdad que mi historia es muy cliché. Generalmente, desgraciadamente, los extranjeros que llegamos a Paraguay es por accidente, que nadie se ofenda, pero es cierto, la mayoría llegamos por algún imperativo externo, ¿no? Es muy poco por culpa de la falta de información, el deseo que hay de otras personas de conocer Paraguay, ¿no? Cuando nos lo perdemos los extranjeros realmente, porque es un lugar increíble. Entonces, mi caso fue que me ofrecieron un trabajo, yo trabajé bastante, tuve una beca de dos años, que primero fue un año en Madrid, y luego, cuando el 15M, las protestas del 15M, yo las cubrí toditas en la Puerta del Sol, sentado en Madrid con los demás, y después de ese año de mucha experiencia, trabajé con muchos sindicatos y con muchos movimientos sociales, porque yo era el precario de la redacción y lo grandes a eso les parecía que no era importante, lo llamaban el tercer sector, ¿me acuerdo? Y para mí eran las personas más importantes, más que la policía, más que el gobierno, la información más importante siempre viene de la sociedad, ¿no? Entonces, yo ya me dedicaba a eso, al periodismo local. Me fui a Rio de Janeiro e hice lo mismo, empecé a contar dónde yo vivía, y yo vivía en Ipanema, en Copacabana, después me mudé a una favela, estuve cuatro meses viviendo en una favela muy linda, y me dediqué a contar ese tipo de historias, y cuando terminé mi pasantía, me ofrecieron ir a Paraguay como corresponsal senior, me ofrecieron un contrato local paraguayo, con legislación paraguaya, con 12 días de vacaciones por año y 50 horas de trabajo semanal, o sea que aún desde un privilegio enorme de tener el pasaporte español y un sueldo de casi 5 millones creo que tuve, pues igual era duro, ¿no? La realidad de laborar en Paraguay para mí es de las más duras de América Latina, ¿no? Y mucho más comparada con España. Entonces me quedé, me quedé trabajando para F3 años, y ya a ese punto estaba tan enamorado de tantas historias de Paraguay, y de tantos procesos democráticos, sociales, movimientos campesinos, todo me atrapó tanto, y quiero saber cómo continúan esas historias. Entonces fui decidiendo quedarme, y dije, ¿por qué no? Si es el lugar perfecto, o sea, puedo tener una calidad de vida a partir de 3 millones de guaraníes al mes, que en España me costaría el doble, ¿no? Y puedo ejercer un periodismo muy cercano a la gente, porque la gente, como vosotros siempre os definís, sois muy hospitalarios, y es cierto. O sea, dais unas posibilidades a investigadores extranjeros y demás que en otros países es mucho más difícil, ¿no? Entonces, no tanto por talento yo, sino más bien por muchas oportunidades que me ha ofrecido tu país, es por eso que he podido mostrar mi trabajo en medios importantes, quizá, o tradicionales, ¿no? Pero así fue, me quedé como freelance, como autónomo, porque entendí que era la forma más libre que encontraba de ejercer el periodismo, y la fotografía también. Es la más libre y también la más precaria, yo creo, muchas veces, pero no se diferencia mucho de la precariedad que vivimos los demás compañeros en ABC Color, en Última Hora, en La Nación, o en cualquier gran medio donde los sindicatos están diezmados a pesar de su lucha, las condiciones salariales son de hace 20 años, entonces, yo siempre estoy ahí apoyando a mis compañeros periodistas en el foro de periodistas, en el sindicato de periodistas, y en todas las asociaciones y colectivos que formáis, me tenéis de apoyo siempre, porque para mí sois un ejemplo a seguir, ¿no? Qué bueno, qué bueno saber eso, Santi, qué bueno, interesantísimo, la visión que tenés de nuestro país, ¿verdad? O sea, a mí, yo valoro mucho eso, porque realmente es muy difícil para uno verse desde afuera, y yo creo que el extranjero que aprende de este país que lo entiende, sigue siempre mirando desde afuera, de cierta forma, y esa mirada es muy importante para poder crecer, ¿verdad? O sea, creo que las buenas observaciones son las que hacen que uno pueda crecer, ¿verdad? Más que la crítica, ¿verdad? Para mí, la crítica constructiva en sí no existe, y sí, una buena observación es la que hace con que uno pueda llegar a crecer. ¿Verdad? Yo no soy crítico, yo no me dedico a eso, soy un mero reportero y fotógrafo y contador de historias, yo intento que las historias hablen por mí, generalmente no estoy acostumbrado a dar entrevistas así demasiado, me pone un poco nervioso, te lo reconozco, pero te lo agradezco mucho, porque creo que vengo a hablar de un tema que normalmente en los medios grandes es muy difícil instalarlo, y pues gracias a Netflix, pero también gracias a ti, o gracias al surtidor, o gracias a otros periodistas que trabajan esto todos los días, ¿no? Yo no soy mucho menos el único, soy no más que uno más y creo que, bueno, es una oportunidad excelente, entonces te llevo ahí al territorio Takumbú que estabas conversando, me encanta lo que dices de las observaciones extranjeras, que yo igual, yo las pondría siempre en el mismo cuestionamiento ético que a las nacionales, ¿no? Es decir, cualquier extranjero puede tener una visión muy deformada de Paraguay o acertada, ¿no? Depende del tiempo que haya invertido en aprender, en leer. Sí, por eso te recalqué eso, ¿verdad? Claro, sí, sí, pero te llevo a... Te logra entender, ¿verdad? Porque te llevo a Netflix porque me parece el ejemplo perfecto de la mirada de un marciano, ¿no? Es como... Y es una mirada que yo he perdido, es decir, que yo creo que en el fondo, en algunas cosas me va a seguir sorprendiendo Paraguay, pero así como a un marciano más, pero eso hasta que... hasta el fin de los días, pero no como a él, ¿no? A él le sorprende cosas como que los internos tengan cuchillos, ¿no? Cuando si vives en Paraguay, aunque sea, lo has visto en las noticias millón de veces, ¿no? Porque prácticamente lo único que sale en las noticias es eso, han incautado cuchillos en Takumbú. Entonces, bueno, hay un trabajo hermoso de Fernando Allen, el fotógrafo, y Tizio Escobar y demás sobre los cuchillos de Takumbú, fotografías de esos cuchillos y como el significado que los internos le dan y bueno, entonces al final a este extranjero le sorprenden cosas que para cualquiera que viva en Paraguay, ya sabemos, ¿no? Pero verle sorprenderse está buenísimo porque lo normalizamos, normalizamos que no haya educación en la cárcel, normalizamos que no haya trabajo, normalizamos un montón de cosas que no son normales, ¿no? O sea, ni siquiera estaba diseñado así legalmente el sistema penitenciario, entonces, me encanta que abordemos el tema y yo soy un extranjero más, un marciano más, pero que tiene un poquito más de información que el señor de Netflix, me parece. Ah, no, totalmente, se nota eso en tus fotorreportajes, en las notas que hiciste y que escribiste, pero es interesante incluso, ya que estamos hablando del documental en esta pequeña introducción que estamos haciendo, es el siguiente capítulo, es una cárcel en Alemania. Ah, muy bien. Sí, o sea, es que, viste todo de Tacumbú y automáticamente va a una cárcel a Alemania, o sea, cuando arranca el paisaje ya es así, tipo, parece una mansión de Hollywood, los tipos tienen PlayStation en su celda, o sea, increíble, es una cárcel de máxima seguridad, o sea, entonces, es increíble todo eso, pero bueno, vimos el fotorreportaje sin condena en el infierno paraguayo, que lo analizaste, que son sobre las penitenciarias de Paraguay, y cómo se dio eso, o sea, ¿por qué estuviste en el 2013 y 2017 recorriendo, o sea, durante ese periodo recorriendo nuestras cárceles con un equipo de abogados, médicos, ¿es así? Sí, así es, así es, bueno, te cuento que comencé en la Navidad de 2013, en la Navidad de 2013, yo había llegado en marzo a Paraguay, justo un año después de la masacre de Curuatu, un año después del cambio de gobierno, el juicio político, o golpe de Estado, dependiendo de quién lo diga, y yo estaba impresionado con las mismas cosas que ese señor de Netflix, con la desigualdad social, la precariedad, la gente viviendo en favelas, en pleno centro de Asunción, entonces, me hablaron mucho de Takumu, había visto fotos de los compañeros fotógrafos de ABC, de France Press, de Norberto Duarte, que es un paraguayo que colabora con la agencia France Press hace muchísimos años, y me quedé fascinado, dije, Dios mío, si en algún lugar puede tener impacto el periodismo que hacemos, quizá es aquí, si contamos esto que no lo están contando, algo puede cambiar, era mucho más inocente entonces que ahora, ahora creo que es mucho más difícil cambiar las cosas, pero igual sigo pensando que valía la pena y vale la pena que se visibilice, y por eso vale la pena también este documental de Netflix, entonces me fui una Navidad que estaba muy solo en Paraguay porque yo bebé me había ido lejos de casa de mis padres y era la primera Navidad que pasaba así solo y laburando, estaba de guardia, tenía que buscar temas para el fin de semana, llevaba dos meses, fácil, pidiéndole a la capellanía de Takumbú, al Ministerio de Justicia y a otras instituciones como la Dirección Penitenciaria que me permitieran entrar en Takumbú para hacer un reportaje y no me dejaban, nunca me decían que no, bien estilo paraguayo, se hacían en Botadú, nunca tenía una respuesta negativa pero nunca ocurría, entonces ese día de Navidad yo creo que estaba tan aburrido y tan solo y tan boludo y tan deprimido que agarré y dije ¿qué puedo hacer? me voy a la puerta de Takumbú con la cámara y me quedo allí, ¿sabes? y hablo con los guardias, con la gente que entra y sale y a ver si puedo entrar, pensé yo inocente. ¿El guardia te dijo sí, pasaba nomás? Y no, fue mucho más divertido, apareció una ONG que se llama Cenando con Jesús y que yo no conocía de nada y me dijeron ¿qué haces aquí? y yo digo no, pues soy español y quería entrar a la cárcel y me dijeron venimos a darle comida a los internos más pobres que no tienen acceso a una comida digna de Navidad y como Jesús quiere por lo menos que pasen la Navidad bien, les traemos pollo que olía fatal, por cierto, pero era buenísima la acción y yo entré con el pollo de Jesús ya está. Sí, la pollada de Jesús es para los presos lo cual me parece muy bien entonces entré con ellos con un grupo de personas que llevaban sus propias cámaras y tal entonces como que pasó disimulado a los guardias le dijeron que yo iba con ellos y los guardias no dijeron ni mu la verdad que yo creo que porque estaban hartos de mí que llevaba también ahí dos horas en la puerta jodiendo entonces entré con ellos y para mí fue como pues la misma impresión que habéis visto en el documental de ver por primera vez el tinglado el tinglado como dice el de Netflix y ver toda la desigualdad que hay dentro otra vez de la cárcel que hay gente que está en un pabellón VIP donde pueden jugar al pool y hay gente que no tiene ni cama para dormir entonces ver eso todo en menos de dos horas de paseo para mí fue impresionante y así empezó así dije Dios mío lo que acabo de ver cómo hago para que lo vea todo el mundo que pueda más sabiendo que en Paraguay mismo me cuentan que no saben mucho cómo está Kumbu los periodistas me cuentan que el gobierno no permite entrar nunca que no muestran ni lo bueno entonces dije dale me voy a poner y llamo todos los días y empiezo a ver qué hago entonces empecé así empecé a ir al buen pastor cuando hacían actividades que sí que permitían entrada de periodistas entonces iba en mi tiempo libre y compartía con sonidos de la tierra que hay muchas mujeres allí tocando y haciendo un coro magnífico en el buen pastor conocí a las pastoras evangélicas del buen pastor a las que les mando un saludo aunque no creo que escuchen esto nunca y creo que en algún momento deberíamos hacer que las cárceles sean laicas también y entonces acompañando a todas estas personas pude conocer ya un poco las prisiones y de repente gracias a esto vi la oportunidad de presentar mi candidatura al Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura que es una institución estatal paraguaya muy desconocida pero que es importantísima y que es excepcional casi en América Latina o sea es el cumplimiento de la ley del derecho interamericano que ordena a todos los estados a crear esta institución para controlar que no haya torturas en las cárceles ni en las comisarías ni en ningún lugar de detención pues resulta que Paraguay es de los pocos países que ha aplicado el instrumento y ha creado la institución ya hace unos cuantos años y además la institución está llena de gente de calidad o sea no te puedes imaginar la gente talentosísima que está trabajando en esa institución cobrando una porquería arriesgando su cuello y su salud mental y física constantemente te hablo desde un contable hasta conductores hasta obviamente psicólogos médicos sociólogos abogados personas que podrían estar ganando un platal en su profesión en otros lugares y sin embargo están ahí porque tienen un compromiso con su sociedad y entonces allí tenéis a Dante Leizamón por ejemplo ahí tenéis estuvo José Galeano y su padre también mucho tiempo que son intelectuales y abogados activistas que bueno no sé para mí son referentes totales entonces apliqué y me nombraron escabino que es una figura jurídica que existe en Paraguay que yo no conocía y que me encanta porque suena a esca entonces resulta ser escabino estar en escabinato es que suena genial y eso me permitía entrar en las prisiones con ellos y esto se permite para toda la sociedad en Paraguay y el extranjero que quiera participar ofreciendo su trabajo al mecanismo de prevención de la tortura pueden por ejemplo estudiantes de humanidades o de economía que quieren hacer sus tesis sobre la desigualdad social sobre las cárceles pues pueden aplicar el mecanismo de prevención de la tortura para ser voluntarios con ellos e ir a hacer sus tesis en las cárceles y así yo he conocido a investigadoras maravillosas que estaban haciendo historias de vida de los chicos del penal de este el que antes era Panchito López que ahora es Itagua entonces es una opción para toda la sociedad civil que para ti para cualquiera que quiera pasar un tiempo y conocer esa realidad y contarlo desde su área y eso hice yo entonces me pasé tres años que en mi tiempo libre iba cuando cuando ellos tenían alguna acción de prevención para ver cómo está las conexiones eléctricas de Tacumbú para medir las celdas para contar el número de internos también obviamente cuando ha habido torturas porque las ha habido en el tiempito o nano de tres años yo viví un montón de denuncias de golpizas de quema de personas de disparos a internos de gente que estaba sin comer hace días todo eso es lo que van viendo estas personas que te digo que podrían estar ganando un montón de plata siendo abogados por ahí y que están en el mecanismo de la tortura yendo cada día a documentar estas denuncias para intentar mejorar el sistema y recomendarle al gobierno y al ministerio de justicia cómo hacerlo y sería ideal que el poder judicial y el ministerio de justicia escucharan las recomendaciones y leyeran estos informes que están todos en la web del mecanismo de prevención de la tortura para descargar con un montón de datos sobre las cárceles y yo creo que las estadísticas siempre ayudan a quitarle a uno los prejuicios porque uno piensa todos los que están en la cárcel se lo merecen y al leer las estadísticas te das cuenta que la mayoría de las personas encarceladas no tienen condena y eso en el documental de Netflix no hay ni una mención de hecho ninguno de los internos entrevistados son personas que no hayan sido condenadas todos son con condena lo he mirado lo he anotado mientras que según el propio gobierno el 80% de la población penitenciaria en Paraguay no tiene condena es decir 8 de cada 10 internos de Takumbú no han visto a un juez no saben si ese robo de gallina o ese vender un poco de crack en realidad conlleva meses de cárcel están en la cárcel porque el sistema judicial está tan retrasado que no puede arrender todos los casos y corruptos y todo lo que ya sabemos entonces a mí me fascina que en el documental de Netflix o que al ver mis fotos en Twitter la gente nunca piensa en eso o sea lo que les preocupa es que hay una cabeza que no se sabe si es de cerdo o de vaca que no se sabe si están fumando crack o están fumando otra cosa no vamos al fondo del asunto y el fondo del asunto es que es tan complicado y tan aburrido pero por eso bienvenidos sean los documentales bienvenidos sea a tu programa bienvenidas sean las fotos para que podamos conversar de esto de forma más entretenida ¿no? Totalmente en tu mini documental que lo vi también me llamó mucho la atención la declaración de un reo o sea la denuncia de un reo que dice que estuvo nueve meses en un calabozo déjate de joder o sea realmente son cosas a mí me tocó estar ahí yo hice un mini documental también en el año 2010 se llama adentro y fuimos ahí nosotros este hay cosas que yo no sabía ¿verdad? que en realidad un par de cosas nomás no conocía el mini mercado que hay adentro eso me sorprendió la verdad que no no estaba enterado de eso sí conocía el pabellón esperanza ¿no? sabía de ese programa que tienen ahí que es un poco raro también ¿no? o sea es medio le hacen trabajar a los presos hay una cosa medio extraña ahí que a mí siempre me hizo ruido pero hay algo que no mencionaron y que yo no sé si vos sabes también hay como una no sé si es leyenda mito pero logré filmar un par de de acciones en los techos le dicen los ninjas no sé si vos llegaste a saber algo de eso o no sé si a mí me mintieron ese día porque hablé con tantos con tantos presidiarios bueno lo que me llamó la atención y que siempre me sigue llamando la atención las veces dos veces me fui ¿verdad? ¿con quién vos hablás? todos son inocentes o sea no yo no la verdad que yo no estoy algunos o sea es como que ese porcentaje ya se suma al 80% o sea el 20% se tira al 80% o sea se agarra de ahí o si no te dicen no sin querer le maté a mi víctima pues sin querer yo estaba ahí claro bueno quería disparar acá allá hay cosas muy locas sabemos que la versión de un hecho siempre difiere hasta que no tienes 10 o 20 versiones es muy difícil construir la verdad sobre el hecho pero sí que me parece recalcable lo que vos decís que bueno por un lado el mercadito el mercadito es el pabellón que podríamos decir VIP VIP de Takumbú en realidad no es un mercadito es el lugar donde una latita de birra te cuesta 30 mil guaraníes o una caña te cuesta no me acuerdo cuánto entonces a esos lugares no acceden la mayoría de los pesos que eso también es un error nuestro de la prensa que hemos cometido mucho constantemente de hacer ver que todos los internos están ahí como en un mismo pozo y en realidad no es así que tú lo estás diciendo desde el principio del programa hay una desigualdad enorme que tiene en el programa de Netflix también te dicen si quieres tener una celda tienes que estar pagando 350 dólares al mes es decir tú y yo no pagamos eso de alquiler para vivir fuera de la cárcel como es posible que alguien que está preso que es el momento más vulnerable para una persona viviendo dentro de un estado democrático dependiente del estado el estado debería garantizar que tenga un lugar cómodo donde dormir y higiénico sin tener que pagar nada y esto es derecho básico es decir porque fíjate una cosa que es que yo soy un analfabeto del derecho yo no quiero que nadie me malinterprete yo no soy un experto pero sí que para bien o para mal he tenido que leer muchas sentencias entrevistar a muchos abogados para entender el sistema interamericano además del europeo además entonces alguna noción tengo y hay un poco en Paraguay que es como si no hubiéramos superado lo que llaman la ley del talión que es como tú cometiste un crimen de asesinato te tenemos que asesinar tú robaste te tenemos que robar violaste te tenemos que violar se supone que en el estudio de la filosofía del derecho superar eso es lo que nos distingue como una sociedad más desarrollada y tal y de hecho que en la constitución y en Paraguaya y en las leyes magníficas está lo que pasa que en la práctica en la práctica la sociedad y el poder judicial dice no sé si robaste una licuadora o mataste a tu padre pero igual de momento te meto preso seis meses en este infierno entonces ¿qué resultado pedagógico puede tener eso para alguien? o sea ninguno y la cantidad de gente lo que asusta y que es muy fuerte es la cantidad de gente sin condena que está ahí exactamente lo más probable es que ya haya cumplido con su condena con el tiempo que está ahí y eso siempre me llamó la atención la cantidad de gente sin condena es increíble y mi pregunta era si llegaste a ver le dicen ninjas yo no sé si le siguen llamando así zonas que están en los techos mira tengo grabado uno mira hay un en el corto documental que yo publiqué hay un chico al que le filmo subiéndose al tejado y caminando por arriba y realmente si lo pensás el tejado puede ser un lugar de los más seguros cuando hay cuando hay un motín cuando es de noche cuando es el cambio de guardia que vive ahí tiene un problema con los internos pero que también o sea tiene un problema adentro y tiene un problema afuera o sea adentro no se puede quedar porque tiene un problema con los internos y si sale va a tener un problema con la ley quiere seguir cumpliendo su condena o seguir tratando y se quedan en los techos viven ahí mira me encanta la imagen porque es una buena metáfora al final de que el estado no está ni ahí cuando el estado la cárcel es el estado menos en Estados Unidos donde hay cárceles privatizadas generalmente la cárcel es el estado somos todos que todos estamos cuidando de que otras personas no cometan más delito no cometan más crímenes y que al mismo tiempo se reformen para que nuestra sociedad mejore entonces es una responsabilidad de todas y de todos en el fin y al cabo lo que pasa es que es muy difícil llegar a esa conclusión y sin embargo la mayoría de las personas que están encarceladas ahí en Tacumbú en los delitos que han cometido en otros países no son delito son faltas administrativas robar menos de 300 euros no es delito en España si yo entro a un supermercado y robo una pata de jamón ibérico nadie me lleva a preso me van a poner una multa económica del copón me van a hacer trabajar limpiando la acera me van a hacer ir si soy toxicómano a un lugar donde me expliquen cómo desengancharme y me ayuden pero no me van a meter a la cárcel porque eso me va a hacer peor voy a tener menos atención médica menos atención sanitaria menos oportunidad laboral menos oportunidad educativa entonces en Paraguay como en cualquier otro lugar de América Latina donde hay una sobrepoblación en las cárceles la medida que está promoviendo el gobierno y que el documental de Netflix al final concluye es como esto hay que destruirlo porque es inhumano pero claro si destruyes Takumbu hay que crear cuatro cárceles más y hay que contratar a empresas constructoras hay que repartir poema hay que hacer un montón de negocio entonces es como a corto plazo la solución y en realidad no porque lo que estamos viendo es que el mal uso de la prisión preventiva la abusiva tipificación tipificación de delitos que es como se le llama en el poder judicial a crear el delito es decir robaste una gallina yo esto lo tipifico como delito eso es una decisión ideológica conservadora de ultraderecha latifundista por parte del poder judicial para condenar a las personas más pobres porque otra vez tú y yo no vamos a tener nunca la necesidad de robar una pata de jamón siempre vamos a tener un amigo o un compañero que el jamón nos lo dé para comer entonces no vamos a tener que robar no nos vamos a ver en esa por lo menos en los próximos dos años a menos que haya otro cataclismo totalmente totalmente te hago otra otra pregunta ¿no? este ¿hubo alguna historia de las personas que conociste vos ahí todo este tiempo trabajando ahí investigando ¿alguna de las personas que conociste con o sin condena que te tocó o te impactó así más fuerte que las demás? ya sí bueno la verdad que todas me impactan todas me han hecho repensar siempre y valorar mi libertad y la libertad de todos y yo creo que en realidad tenemos que pensar que tal y como está diseñado el sistema penitenciario y judicial en Paraguay cualquiera de nosotros podía terminar preso ahí basta tener un enemigo que tenga mucho dinero como para poder comprar a un fiscal por 5.000 dólares o poder comprar a jueces según el consejo de la magistratura cuando Enrique Ríe era la presidente reconocía que al menos no sé si era el 25% de los jueces son corruptos bueno me quedo con ese dato no lo digo yo lo dice él digo pues si hay uno de cada cuatro jeces corruptos quiere decir que todos en Paraguay los 7 millones que habitamos tenemos mucha posibilidad de terminar preso si a alguien se le canta eso no es justicia exacto entonces eso no es justicia eso es una desigualdad tremenda en el acceso a la justicia otra vez o tenés dinero o no accedes a la justicia en mi documental termina un interno de la cárcel de encarnación diciendo la justicia no es para los pobres es para los ricos si no tenés un 30 millones si no tenés un tal te vas preso entonces quedémonos con eso porque cualquiera podríamos terminar así o cualquier familiar nuestro ese familiar que sabemos que no le van tan bien las cosas que fracasa su negocio que alguien le prestó dinero y ahora se lo exige con violencia y ya no sabe qué hacer para recuperar el dinero y que su familia no sea dañada o sea hay que ponernos más en el lugar del otro entonces me pongo en el lugar de los campesinos a los que yo conocí que son los 6 que siguen en Takumbú de hecho y no lo muestran en el documental son 6 campesinos de las ligas agrarias de Canindeyu de movimientos pacíficos de campesinos de San Pedro y de otros departamentos que fueron apresados acusados del secuestro de Cecilia Cubas que es un caso horrible horrendo que ojalá sea la justicia algún día pero les acusaron a ellos sin pruebas solo por una persona que estaba pagada por el gobierno que era un policía un espía que declaró en su contra y con eso los condenaron en algún momento la corte interamericana tendrá que opinar sobre este caso porque es otro ejemplo de falta de justicia y democracia en Paraguay entonces son 6 personas que como vos o como yo o como cualquier otro comunicador de sus ideas por comunicarlas y por hacer una manifestación o por hacer una protesta terminan encarceladas entonces de ellos 6 yo he aprendido muchísimo porque la paciencia que tienen el esfuerzo que le ponen cada día para que su vida continúe y tenga sentido sabiendo que no van a poder salir todavía y encima que están como dice el presentador de Takumbú por un crimen que no cometieron y que no solo lo dicen ellos lo dicen un montón de expertos abogados alrededor puedes hablar con la coordinadora en la CODEUPI puedes hablar con un montón de abogados de otros países que han conocido el caso y te lo van a decir y lo mismo ocurrió con los campesinos del caso Curugatú que finalmente los tuvieron que soltar porque la vergüenza era tal que como tener a estas personas que precisamente fueron víctimas de un tiroteo encarceladas por ese tiroteo entonces increíble increíble aparte te los pongo de ejemplo porque me tocaron al fondo totalmente a mí también a mí en el caso que mencionaste Cecilia Cuba ¿verdad? esos campesinos incluso muchos de ellos ni siquiera habían o sea le conocían a Ronnie Martí o sea para nada o sea personas que estuvieron en una manifestación chao es como que a ver necesitamos gente que sea culpable ¿quién puede ser? ¿es una lotería? este adentro o sea es muy loco realmente es muy loco tal cual te podría haber pasado a vos o a mí o a cualquier otro imagínate porque decidimos manifestarnos nos vamos presos sin condena y estamos ahí y salís de ahí realmente hecho un criminal o sea a ver también te quiero aclarar mi punto de vista sobre eso porque yo creo que sí que es también el dogma ¿no? que solemos repetir que la cárcel solo crea más criminales pero de verdad que no de verdad que hay una excepción que es la cantidad de gente que hay a pesar de que tampoco se muestra en el documental de Netflix nada más que un ejemplo de un hombre que tiene un negocio y que le va bien y ha sido el que más han criticado en Twitter la gente como si eso estuviera mal y dices pero vamos a ver si es que lo que deberían tener todos los presos es oportunidad de trabajo y de generarse un futuro fuera de prisión para que cuando salgan aporten a la sociedad con sus impuestos con su consumo con su actividad laboral ¿no? entonces vamos a criticar eso lo triste es justo que es o sea que hay un equilibrio ¿no? tal cual que sea para todos es una lotería ah te tocó a vos ser el líder de este pabellón bueno ok hiciste un negocio tal cual bueno eso pero eso es relativo porque hay muchos más dentro de los pabellones que tampoco se muestran porque yo creo que he mirado cuando fue grabado el documental de Netflix ha sido acompañado por el gobierno ¿no? porque toda esa pelea en Takumbú de boxeo con Pantera se hizo con la connivencia del gobierno acudieron los ministros y eso no ha pasado nunca en la historia de Takumbú realmente eso es un montaje magnífico que yo lo agradezco porque mira ojalá muchos más extranjeros y paraguayos se interesen por las prisiones porque han visto un combate de boxeo allí ¿no? pero tenemos que ir al fondo ¿no? y en el fondo no se ve las condiciones en donde hay personas que están encarceladas que le tienen que pagar a otras para poder dormir porque si no les robarían o les asaltarían en otros lugares en donde hay narcotraficantes brasileños o paraguayos ha habido también que viven con un lujo acordate de Pavao Pavao vivía en Takumbú que tenía una sala de conferencias más grande que la de la de muchas agencias de publicidad de Asunción y tenía la colección de DVDs de narcos tenía colección de zapatillas de championes de todos los colores o sea zapatillas firmadas por Michael Jordan imagínate así que eso tampoco se ve en el documental de Netflix y también hay una cosa de que responsabiliza mucho a los internos y a mí eso me duele un poquito viviendo además de un interno que estuvo preso este hombre y siempre dice como los internos fuman los internos controlan y yo digo no, nada de esto ocurre si no es por la connivencia del poder judicial y del gobierno que lo permite aunque en el gobierno y en el poder judicial también hay gente luchando por mejorar esto tampoco seamos generalizadores y yo les admiro eso pero es la verdad entonces no es la responsabilidad de los presos los presos están sobreviviendo así mismo así mismo algo que me llamó la atención también ya que estamos hablando nuevamente de Netflix y porque sí bueno es Netflix tiene esa potencia ¿no? y inevitable me llamó la atención que no hablen de los ujiers porque la seguridad dentro de Takumbu prácticamente o sea la seguridad de uno prácticamente tiene mucho que ver con el ujier ¿verdad? que tiene nada más que un chalequito y las veces que me tocó recorrer otros pabellones que no sea el pabellón Esperanza lo hice con ujieres ¿a vos te pasó lo mismo? sí de hecho son internos que están relacionados o con el pabellón Libertad o con las órdenes menonitas o con hay un pabellón que es Remar que es de una orden religiosa española entonces tienen que cumplir con los servicios religiosos hacer todo esto entonces parte también es ayudar a los visitantes que no solo son periodistas de hecho periodistas muy pocos en realidad todos los días hay visitas de familiares no todos los días tres veces por semana pero todo el tiempo hay visitas de abogados de bueno ojalá los jueces movieran el culo hasta la cárcel para entrevistar a las personas que no ocurre pero debería ocurrir pero bueno entonces y los traslados al juzgado son muy pocos debería haber más para que los internos tengan derecho real a las visitas a las audiencias y demás pero bueno entonces para mí bueno es un poco trambólico todo lo que pasa ahí te resumiría citando al borracho de la arbolada tal cual te pregunto ahora porque bueno estábamos hablando vi que que en Twitter este pusiste que todavía no viste el capítulo ¿verdad? porque mucha gente te estaba consultando igual en Twitter dijiste que no había visto todavía pero imagino que ahora sí ya lo viste sí tal cual no quería opinar del trabajo de otra persona sin verlo y realmente me alegro de haberlo visto porque hay muchas cosas buenas hay cosas buenas exactamente hay cosas que pero hay cosas que me llamaron la atención por ejemplo como los Ujieres que no lo nombró ¿verdad? pero después yo dije bueno ¿qué onda esta serie? voy a ver el de Noruega por ejemplo me rehúso a ver dije no déjate esta debe ser una locura vi el de Papúa Nueva Guinea que fue como uno de los primeros capítulos que filmaron creo no sé y el tipo este que es un ex interno supuestamente bueno no quiero tampoco juzgar pero según él es ¿verdad? y cuando veo un cuchillo en la cárcel de Papúa Nueva Guinea el tipo el primer capítulo que hace él o sea él ve un cuchillo en el bolsillo de uno de los internos y se asustó se volvió loco y de cierta forma ya se estaba preparando para llegar a Tacumbú donde todos tienen cuchillo o sea porque el tipo realmente por eso cuando llegó dijo wow acá todo pero acá hay que entender o sea no si vos te vas a los barrios humildes no es solamente en Tacumbú todos en los barrios humildes muchísima gente tiene estoque porque es un elemento de defensa prácticamente o sea es algo muy loco que pasa a ver sobre todo que en Tacumbú es que si tú estuvieras preso o yo estuviera preso ahí o tendríamos cuchillo también o tendríamos guardias de seguridad si los pudiéramos pagar entonces esa es la cuestión que yo también vi en el documental como él se sorprende cuando un cocinero le muestra el cuchillo que tiene ahí guardado y tal pero yo digo de verdad no es una novedad y la cara del cocinero Santi pero a mí esa escena me duele porque yo digo hasta qué punto ese cocinero ha podido estar consultando con su abogado para saber si exponerse a un documental así contar su historia y mostrarse con un cuchillo no le incrimina y no podría perjudicarle y esto yo se lo preguntaría directamente al presentador de Netflix porque yo estoy también aprendiendo sobre ética y sobre periodismo y esto me produce también una como una incertidumbre digo y no podría dañar de alguna manera a la persona esa exposición lo consideraron se lo preguntaría el día de mañana el día de mañana eso le puede jugar muy en contra tal cual tal cual bueno pero en general con lo que decías de los sugieres perdón que al final me fui por por la arbolada me parece que estoy de acuerdo que hubiera estado bueno que los sacaran pero que al fin y al cabo son internos que se están buscando un trabajo es decir que están haciendo ese servicio para que tú les des por lo menos un mil para que ese día poder ganar un cinco mil y comer caliente ¿sabes? entonces a mí me parece también personajes muy importantes dentro de Takumbú es verdad sí claro que sí claro que sí a mí me gusta mucho me gustan los documentales que terminan eliminando un prejuicio ¿no? y la verdad que no sé si logra ese capítulo hacer eso pero bueno por lo menos no es el caso pero me parece que sí que lo visibiliza claro pone en el spot like este asunto que me parece que es muy importante bueno no quiero tomarte mucho tiempo así que por último ¿le puedes contar a la gente qué es Everyday Paraguay? ah genial claro muchísimas gracias es una comunidad fotográfica que compartimos entre otra fotógrafa y yo que se llama Mayeli Villalba que es fotógrafa paraguaya afro paraguaya si su historia es muy interesante también y los dos editamos esta página que no es más que mostrar el trabajo de otras personas nosotros creemos que hemos tenido en los últimos años bastante acceso a medios de comunicación y a poder mostrar nuestro trabajo y queremos compartir esas mismas oportunidades con otros y otras sobre todo con las que menos acceso tienen que suelen ser artistas plásticos fotógrafos y fotógrafas jóvenes de fuera de Asunción en nuestro caso hasta fotógrafos indígenas o fotógrafos de la Chacarita que nunca suelen tener oportunidades para mostrar su trabajo a pesar de tener más talento que yo entonces digo pues vamos a crear una plataforma a pulmón no tenemos un centavo al menos en Instagram en Facebook para ir agregando las fotografías de la gente que nos muestre su trabajo porque quiera entonces usando el hashtag Everyday Paraguay o Ara Ha Ara que sería día a día creo bien mal traducido del guaraní creo pues puedes mostrar tu fotografía hecha con el celular o con una cámara y nosotros tenemos esta teoría esta hipótesis de que todos somos homos fotográficos es decir desde que tenemos una cámara en el bolsillo todos hacemos fotografías para comunicarnos igual que usamos las palabras se demostra la fotografía claro y esto lo dice Joan Foncuberta que es un ensayista y fotógrafo español que ganó muchos premios y un pensador y tal no lo digo yo entonces lo leí en su libro Mayeli también y nos encantó esa teoría porque esto democratiza el arte otra vez en la fotografía que puede ser usada para lo documental también entonces en Everyday Paraguay queremos que los propios paraguayos y paraguayas cuenten cómo es Paraguay y no sólo la visión del extranjero que viene que está bien también está bueno tenerla pero que no es la más importante ni mucho menos genial genial bueno agradezco te agradezco por tu tiempo y genial poder hablar contigo yo sé que que nos sos mucho de dar entrevistas así que estamos contentos de poder tenerte acá en el programa y bueno yo te lo agradezco siempre que gracias gracias perdón por otra parte si admiro el trabajo o el programa que hacéis siempre estoy dispuesto o sea lo que no quiero es entrar a veces a polemizar o molestar o dar mi opinión sobre Paraguay donde yo no tengo mucho conocimiento pero en lo que yo pueda ayudar siempre aquí me tendréis igualmente igualmente nosotros bueno Santi un gusto hasta luego muchísimas gracias un placer chau 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 chau